Bienvenidos a las noticias de Japón 2023, donde podréis ver las noticias de Japón en español, con vídeos de noticias originales de Japón, toda nuestra sección llamada TSJ News sobre tus noticias japonesas favoritas. En las noticias de Japón de hoy veremos cosplayers reunidos en un acto, festival de año nuevo chino, una deliciosa receta japonesa de estofado de sakekatsu con revuelto de soja, muñecas de jina de famosos y una preciosa estatua con carámbanos hecha con el frío intenso, entre otras noticias de Japón y cultura japonesa de interés. Comenzamos con las noticias de Japón 2023, del día 21 al 27 de enero de 2023. Oikan Misogi en el Santuario de Kashima El Oikan Misogi se celebró el 20 de enero en el Santuario Kashima Jingu de Miyanaka, en la ciudad de Kashima, con noriyoshi de monje principal. El número de participantes se redujo aproximadamente a la mitad de la edición anterior y después de tres años el acto estuvo abierto al público en general. Se trata de un acontecimiento tradicional que se celebra en el Daichan, considerado el día más frío del año. Unas 120 personas, entre ellas hombres en taparragos y mujeres vestidas de blanco, calentaron sus cuerpos rematando en barca, llamado Torifune no Giyo, y luego entraron en el estanque mitarashi. Se remojaron hasta los hombros durante unos 10 minutos en el agua a 11 grados y rezaron por la buena salud y la buena fortuna. Los participantes procedían de toda la prefectura, así como de las prefecturas de Hokkaido y Hyogo. Yutate Kagura. Música y danza sintoístas en Kioto. El 20 de enero, que es el día más frío de los 24 trimestres solares, se celebró también el Santuario Yonango de Fushimiwa en Kioto, el Daikan, que es un ritual sintoísta para rogar por la buena salud. Mientras el vapor salía de la tetera, las miko del santuario rociaban agua caliente de una olla de agua sagrada, en todas las direcciones para ahuyentar a los malos espíritus. Dio comienzo el Año Nuevo Chino en el aeropuerto internacional de Kansai. El día 21 de enero comenzó un importante fin de semana festivo coincidiendo con la fiesta de Año Nuevo Chino. Aunque los japonesos lo celebran el mismo día que los occidentales, los aeropuertos se llenan de pasajeros que quieren celebrar el Año Nuevo Chino. Los aviones de pasajeros que transportaban turistas y otras personas de China llegaron al aeropuerto internacional de Kansai y personas con grandes maletas aparecieron una tras otra en la puerta de llegada internacional de la Terminal 1. Se celebra el Handmade Japan Fest Winter 2023. Handmade in Japan Festival es un evento para apoyar a los creadores apasionados por la artesanía, presentando la combinación de creatividad japonesa y precisión hecha a mano a personas en Japón y en el extranjero. Desde 2013, Handmade in Japan Festival se celebra una vez al año en el evento Tokyo Big Side y se ha expandido para convertirse en uno de los festivales de creadores más grandes de Japón con más de 50.000 asistentes. El lugar contará con un mercado donde creadores de todo Japón exhibirán y venderán sus obras originales, incluidos artículos de moda como accesorios y bolsos, interiores, cocina, arte, vajilla y artesanías. El evento se celebrará en el Tokyo Big Side durante dos días, el 21 sábado y el 22 domingo. El acto se celebrará hasta las 18 horas del día 22. Los cosplayers se reúnen en Kakogawa. Influencers cosplayers disfrazados de personajes de anime y videojuegos disfrutaron de una sesión fotográfica en unas instalaciones públicas de la ciudad de Kakogawa, en la prefectura de Hyogo, el 21 de enero. El objetivo es promover el turismo publicando sus fotos favoritas en las redes sociales. Se completa el tapiz gigante del viaje de Chihiro. Se ha terminado un tapiz gigante que reproduce escenas famosas de la película de animación El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki. El tapiz se creó por su industria tapicera desde la Edad Media y se celebró en una ceremonia de inauguración donde los extranjeros veneran a Japón y el anime. El tapiz mide 3 metros de alto y 7,5 de ancho y se basa en una escena del banquete de la protagonista. Chihiro se enfrenta a Okaonashi. Tardó más de un año en tejerse en un taller local. Cuando se desenrolló la obra, los aproximadamente 300 participantes aplaudieron con fuerza. El castillo de Himeji cumple 30 años de patrimonio. En este año se cumplen 30 años desde que el castillo de Himeji, en la ciudad de Himeji, prefectura de Hyogo, se convirtió en el primer patrimonio de la humanidad de Japón. El gracia y el aspecto del castillo se compara con el de una garza blanca, planeando en el cielo y también se le conoce como Castillo de Shirasagi. Se dice que se basa en una teoría deconstruida a Himejama por Akamatsu Torimura, gobernador de la provincia de Harima en 1333. Antes de la unificación de Japón, Toyotomi Hideyoshi también se convirtió en el señor del castillo y lo reconstruyó. La actual torre del homenaje fue terminada por Ikeda Perumasa, nueva de Tokugago y Yasuo. En diciembre de 1993, el castillo fue inscrito como primer patrimonio de la humanidad de Japón junto con el templo Horyuji, la isla de Yakushima y las montañas Shirakami. La zona recreativa donde los residentes locales disfrutan friendo pulpo y paseando se ha convertido rápidamente en una atracción turística que atrae la atención de todo el mundo. El número de visitantes del castillo en 1992, antes de su registro, era de 880.000, pero en 2022 la cifra había aumentado 1,54 millones. Los extranjeros representaron una cuarta parte del total. En los últimos 30 años se ha extendido la conciencia de que el castillo que nos rodea es un patrimonio cultural del que podemos enurriciarnos ante el mundo. El famoso castillo impregnado de amor y artesanías locales espera el día en que gentes de todo el mundo acudan de nuevo a visitarlo. Festival del Año Nuevo Chino en Nankingmachi Se celebró el Festival del Año Nuevo Chino en Nankingmachi, uno de los acontecimientos anuales de Minato Kobe, para aquellos japoneses, chinos, coreanos, entre muchos otros, que no celebren el Año Nuevo el día que lo hacen en todo Japón, el 1 de enero. La escala del festival se había reducido debido al coronavirus, pero los actos escénicos volvieron después de tres años. El barrio chino de Yokohama está al máximo por el Nuevo Año Chino. El día 22 se celebra en China, Corea y otros países asiáticos el Año Nuevo Chino, llamado a veces Fiestas de la Primavera. Y aunque en Japón se celebra el día 1 de enero, el barrio chino de Yokohama estaba abarrotado de turistas y gente asiática. Se interpretó la tradicional danza de león china, saikin, para rogar por la prosperidad de cada tienda, y los espectadores vitoriaron mientras bailaban al sol de los gong y tambores entre el sonido de petardos. Este acontecimiento anual se celebra después de tres años. A partir de las 16 horas del próximo día, se celebrará el desfile Shukumai Yu-Gi-Oh, de bailarines leones y bailarines chinos. Receta japonesa de estofado de sakekasu con revuelto de soja, estilo sumitsukare, de la mano de Kasui Nakagawa. Ingredientes para cuatro raciones. Dos lonchas de salmón de unos 120 gramos, 600 gramos de rábano japonés, 120 gramos de zanahoria, 50 gramos de soja asada, un medio de lámina de tofu frito, 70 gramos de lias de sake, 50 gramos de miso, dos tazas de caldo dashi y un cuarto de manojo de perejil de un centímetro de ancho. ¿Cómo preparar esta receta japonesa? Paso 1. Cortar el rábano en trozos de un centímetro y la zanahoria en trozos de 7-8 milímetros. Hervir ambos rápidamente. Paso 2. Retire el aceite del tofu frito y córtelo en tiras. Cortar el salmón en trozos del tamaño de un bocado y escaldarlo brevemente. Paso 3. Poner el caldo dashi, la zanahoria, el tofu y el rábano en una cacerola. Llevar a ebullición. Añadir las lias de sake y cocer a fuego lento durante 5 minutos. Pasados 5 minutos, añadir el salmón, la soja y la disolución y cocer a fuego lento durante 10 minutos. Paso 4. A medida que la soja absorbe el líquido, dejar que se empape un poco. Decorar con perejil al servir. Ritual sintoísta para tener la buena suerte. El festival anual del camochuelo japonés, cuyo objetivo es cambiar la mala suerte del año anterior y sustituirla por buena, comenzó en el santuario de Kameido Tenjin, en Kameido, Kotoku, el 24 de enero y contó con la asistencia de unas 15.000 personas. El camachuelo japonés es un pequeño pájaro perteneciente a la familia de los gorriones y se dice que trae buena suerte. El camachuelo japonés del santuario es una talla estilo kokeshi, de un tamaño pájaro posado en un árbol. Hecha de sauce y ciprés, pintada con cinco colores, incluidos el rojo y el negro. La ceremonia religiosa anual del cambio de camachuelo japonés se inició en 1820, siguiendo el ejemplo del santuario de Asaifu Tenmangu de Kyushu. Se cree que si es una persona devuelve el santuario el camachuelo nuevo comprado del año anterior, traerá buena suerte para el año venidero. Ese día los fieles acudían desde primera hora de la mañana, depositando sus viejos camachuelos japoneses ante el monumento del camachuelo, frente al santuario principal, y compraban otros nuevos. Hay 30.000 estatuas de madera tallada de camachuelos japoneses disponibles en 11 tipos, de 500 a 7.000 yenes. El festival durará hasta el día 25. Fuertes nevadas en la prefectura de Hyogo. El Observatorio Meteorológico del Distrito de Cove anunció su previsión de la ola de frío más fuerte, en 10 años, a partir de las 15 horas del 24 de enero. La estación meteorológica también advirtió de riesgos para el tráfico, por acumulación de nieve y carreteras heladas ante el mediodía del 25 de enero. Temperatura más fría de la temporada, con acumulación de nieve en Kioto. El archipiélago japonés se enfrió el 24 de enero, bajo la influencia de la ola de frío más fuerte de la temporada, y las nevadas se intensificaron principalmente en el lado del mar de Japón, desde el norte hasta el oeste del país. En la ciudad de Kioto, la nieve comenzó a soplar por la tarde y se acumuló en la calle Hanami Koji de Gion. Muñecas Hina de famosos El 25 de enero, el fabricante de muñecas Kyutsuki presentó en Taitoku, Tokio, las muñecas Expectation Bina, que representan a personas de las que se espera que les vaya bien este año. Este año se erigió a cinco personas, entre ellas, Munetaka Murakami, alias Murakami, del equipo profesional de béisbol Jakku Tetsuolos, la patinadora artística Kaori Sakamoto, la nadadora Rikako Ike, el judoka Satoshi Abe y la jugadora de tenis de mesa Mimas Aito. La ola de frío más fuerte deja una preciosa estatua con carámbanos. El archipiélago japonés experimentó su ola de frío más intensa del invierno, con temperaturas gélidas que batieron récords en muchas partes del país. Carámbanos colgaban de la fuente de la grulla del parque de Jibilla, en Shiyoda, Tokio, que estaba muy fría a primera hora de la mañana. Exposición especial en el Museo de Arte Kasama Nichido La exposición se celebra en el Museo de Arte Kasama Nichido, en Kasama, hasta el 26 de febrero. La exposición presenta obras relacionadas con la fe, la naturaleza y la música. También se exponen paneles fotográficos del cantante Kyu Sakamoto, asociado a la ciudad, y poemas de su Yoshi Nagabuchi. Se exponen 108 obras de la conexión del museo, entre ellas, óleos de artistas japoneses de alrededor de 1950 hasta la actualidad, y una pintura sagrada de Ryohe Koisho, que se utilizó como ilustración para la Biblia, junto con dibujos preliminares. Erupción confirmada en la isla de Shinoshima, Ogasawara En la isla de Nishinoshima, en las islas Ogasawara, a mil kilómetros al sur, centro de Tokio, los guardacostas japoneses confirmaron una pequeña erupción el día 25 y la anunciaron el 26. Según los guardacostas, un penacho volcánico de color negro y grisáceo se elevaba desde el cráter, alcanzando una altura de 900 metros. Franja de hielo en la orilla de la bahía de Tokio El clima más frío del invierno continúa afectando a la prefectura de Chiba, el día 26, y en San Banshe, en la bahía de Tokio, ciudad de Funabashi, se observó un fenómeno poco común. Hielo en el oleaje, y esto preocupa a los científicos y meteorólogos. Si te ha gustado este telediario japonés con las noticias de Japón en vivo, dale like, y además, si quieres seguir viendo y estar enterado de las últimas novelas sobre Japón hoy en tus noticias japonesas favoritas, suscríbete a nuestro canal Todo sobre Japón, ya que sacamos las noticias cada semana a la misma hora. Y esto es todo, les dejamos con este vídeo, disfruten los próximos días de semana. ¡Gracias por ver el video!